¡Muy bien! ¡Muy bien! Se llama Clint Cattas y dice más o menos más o menos, ¡vámonos! Mi ranchito quedó amadorado desde que te fuiste muy triste quedó mujer desde acá donde el agua nos dimos está tan solito desde que no te ves ya la sombra quedaba en su boca donde nos salvábamos a platicar de amor con Roberto se fue con el titanón y se fue sacando que guarda que mi corazón ya la verdad y tu recuerdo me decía que ya no me voy a tu bailar y a tu escapo me pregunta cuando vuelves porque por qué se le da no me aseguro es que ya no regrese no me aseguro 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 es que ya no